El kilomillo uakos Senegal, no go pompe leño Liter theatre de losHAcano El kilomillo uakos Senegal, no go pompe leño Música Venga a volar, a piñal ya lo vete gorona Olaka, sembé o saregumé Olaka, sembé o saregumé Jena bejima, conayabara Olaka, sembé o saregumé Sembe, na baje saregumé Jena bejima, conayabara Lomka Acharab, jibu no kaleo Manaliso Tomu jibu no kaleo Mananganya Takiri mozengi, wuno kaleo Manaliso Kalikisi, wuno kaleo Managoreno Elkilomeji, wanko Senegal Mdopambele nyu Tengarika, mikuloka, tijat Olalpe, luwa waru, santi ayanda Miwukopulo mefonya, yutemwere jone Bye-bye, chono Mare, anondika, kesoro chono Ojo, 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 kiso, ojo, 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 ojo. Olaro, piyak, yutemwere jibu yopo Uli kanemikoni, saroyoyopo kalam tayo Nos hemos dicho que el sueño habl courageous de territorio fuera un estudio como un área disons Pero te vales muchas veces Hay un líder que era un parte de justicia una locksa que todo el mundo cada mundo y y y y y y y y El Estado de la República El Estado de la República en la misión a generar más allá para él y león bonapas matas el état para la vida voló volver a ver el departamento yo la gente viene a por lo que el coordinador departamental de pase diana el artículo de cara sacola con la confinidad con la iglesia la sección yata molop la sección yata molop de la sección yata molop la sección yata molop la familia que me tiene que ser manejo la materia porque molop es un comité especial haciendo el ajo que nuestros… μια de la delegación por aquí lo están haciendo un departamento ¡Gracias! 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 se los señoras ¿Lo sonido? ¿ vidás la comida de Utiahua de cuidadoso ¿sabes? ¿Lo sonido, debes hacer 1000 grupos? ¿Ah? ¿Puérre broughtés? mais no encore ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? Porque nosotros estamos en el mundo El frío Tito Tamba El frío El frío El representante de Bougan Cuando yo soy un candidato a la gente a la gente a la gente El frío Por ejemplo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. pero que la lista mayoritaria la campana para el Sénégal la lista proporciona para la 14ª legisla. Así que es una mayoritaria en la Asamble Nationale. ¡¿Puedes que nosotros pudimos irnos aciéndole el valor de la dignidad! ¡¿Puedes que artistas aquí, y ya nosotros dejemos la palabra de vivir, billionaire en él? ¡No, no! ¡Puedes que te cuide la música en elекотор! ¡La música de la música nosotros no vamos a un poco de víctima! ¡Una la música, Copanta, Matri, Cagienut! Y que si te cuide la música, ¡ahí!" ¡La música, todo el mundo, la música, ¡ahí! ¿Qué es lo que te invitan a de los diputados? No, no. ¿Qué es lo que te invitan a de los diputados? Eso es lo que te invitan a de los diputados en el mundo. Para que te trompe, te pifan a de los diputados. ¿Se invitan a los diputados a los diputados a los diputados en el mundo? ¿Quién está en aquella? ¡Gracias! 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 por el libro mera el jover y por un balón magia o vegas caribe ni de capo y le romano magia vancú firme departement web era bigona le président osman son coquilla departement web era bigona baguette formación politica yambo ya no manje pancú finto y 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